Reflexiones Amazónicas con David Landa Es hora de darle la cordial bienvenida a David Landa Ingeniero, ecologista, miembro del colectivo Muy Bamba, 500 años David, qué gusto saludarte, muy amable Muy buenos días, mi querido José Siempre agradecido por esta ventana de opinión desde la Amazonía Para el Perú y el mundo, muchas gracias Para quienes nos siguen a través de canales de televisión A través de YouTube, a través también de Facebook David está en un medio de un paisaje hermosísimo Y están viendo toda la naturaleza incluso Que nos permite este diálogo, estas reflexiones amazónicas Y hoy vamos a tocar un tema interesante contigo David Los teleféricos como una alternativa para Primero, alcanzar la conectividad Y paralelamente el desarrollo de nuestra Amazonía La pregunta es, ¿estamos en capacidad de hacerlo David? Bueno, definitivamente que en realidad sí Porque si somos capaces de hacer proyectos carreteros que necesitan significativas aplicaciones de inversión económica Y con los consecuentes impactos ambientales sustantivos Que se convierten como en vías de penetración para la depredación de la Amazonía Puesto que todavía no tenemos implementados programas de ordenamiento territorial Que se impongan coercitivamente Quiere decir, la dirección de posicionamiento del territorio amazónico De acuerdo a las capacidades y potencialidades del mismo Entonces, si somos capaces de hacer ese tipo de inversiones ¿Por qué no hacer las inversiones de bajísimo costo? Que significan la instalación del transporte aéreo por cable Que tienen, diríamos, un impacto ambiental casi cero Y quizás mejores impactos ambientales indirectos Por la generación y el dinamismo de la economía La elevación del bienestar de las comunidades Y como consecuencia, digamos, la pérdida de presión Sobre los bosques para su depredación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, obviamente Que estamos en capacidades, por lo menos en el país Capacidades financieras las tenemos Las reservas nacionales son inventas Lo que no estamos en capacidad O sea, ¿dónde está la deficiencia de capacidades? En la visión de desarrollo La visión de integración Que tendríamos, digamos, de elementos de integración De estrategias de integración Alternativas de integración en el país En eso somos absolutamente deficientes Porque normalmente nos enfrentamos Contra esa visión muy centralista Muy plana del desarrollo nacional Para un territorio absolutamente megadiverso Y de relieves tan apocalípticamente complicados Como diría el escritor Luis Bodán Bueno, David Y comparativamente a otros países en la región ¿Cómo estamos en este tema de teleféricos? Que se convierten en muchos países como una alternativa Como una posibilidad de conectividad Y sobre todo para brindar desarrollo En el ámbito latinoamericano Un poco para establecer comparaciones ¿Cómo estamos? Bueno, primero habría que decir Que rápidamente, si me permites Una mirada hacia atrás Donde aparecen los teleféricos Se empiezan a usar Es en la primera Bueno, comenzando la segunda década Del siglo pasado Por el asunto de la Primera Guerra Mundial Se instalan en Europa Más de 2.800 teleféricos No, rondeando cifras En los Alpes Obviamente lo escabroso De la geografía Para transportar Cosas, bienes Y para transporte de los heridos Porque era en plena Primera Guerra Mundial En realidad demostró La versatilidad Que tenía este medio De comunicación aérea Por cable Y luego Se extiende por casi toda Europa Y se convierte En un medio tan natural Y los teleféricos Más importantes En realidad se instalaron Para la actividad minera Porque transportaban En estos baldes O tipo telecillas Transportaban todo el mineral Así tenemos el teleférico Más largo del planeta Que lo tenemos en Suecia Y que para la actividad minera Son 90 kilómetros Pero luego Se empiezan a incorporar En Latinoamérica Y ahí Viene Para puntualmente Puntualizar en tu pregunta Por ejemplo Ahí estás viendo Las imágenes Esos son teleféricos mineros Y se instala El primer teleférico En Río de Janeiro El famoso pan de azúcar En el que lo visitamos Algunos que hemos tenido La fortuna Y la bendición De ir a este maravilloso lugar A partir de ahí Empiezan a instalarse En Sudamérica Una serie de teleféricos Hay que decir Que uno de los teleféricos También más altos Del planeta Se instalen en Chile Entre Chile y Bolivia Hay una zona minera De un volcán A Chauquillo Y de ahí Seis mil metros De altura De ahí se bajan Digamos Se cubren Dos mil metros En el desnivel Para llegar a cuatro mil metros Y de ahí Recién se llevan En ferrocarriles Los minerales Entonces Eso es tan importante Que se empezaron A instalar Desde Chile Fíjate tú Lo que están viendo Por ejemplo En el teleférico Que pueden creer Que es en cualquier otro lugar Ese teleférico Es en Londres Eso es para cruzar El río Támesis Se ha construido Recién ahorita Y porque tiene Treinta y dos puentes El río Támesis Ahí en Londres Y eso lo han hecho Los emiles Los que patrocinan El fútbol Emiratos Árabes Y que tienen también Su línea Han hecho este teleférico Bueno, cierro paréntesis Y luego Se empiezan a extender Brasil Empieza a construir Más teleféricos Colombia Incorpora Este sistema De transporte De bienes De productos Y luego lo convierte En un transporte De pasajeros Y así Innovan A nivel planetario A nivel mundial Un sistema De transporte De pasajeros Que se llama El famoso Metrocable El Metrocable De Medellín Es el primero En el mundo Y es el De digamos Movimiento continuo Eso no para nunca Está ahí moviéndose Continuamente Y llegas Tú subes Tú compras Tu ticket Y vas A donde te quieres ir Y aparte De darle solución A la conectividad Al transporte De personas Descongestionar Los transportes En las ciudades Obviamente Se ha convertido En un teleférico Turístico Porque el que va A Medellín Y si no se sube El metro cable Pues para qué He ido a Medellín Entonces Ese tipo de cosas Van pasando Colombia tiene Teleférico Por todo lado Tiene ahí Unos teleféricos Ahí pasaron Algunas imágenes Del teleférico De Chicamocha Que se une Un valle Al otro Es larguísimo Este teleférico Ese teleférico Creo que es en China Luego Ecuador También Que tiene su novísimo Teleférico Que hay en Guayaquil Ahí sobre el río Guayas Y es una maravilla También Se utiliza muchísimo Para transporte De personas Y pasajeros Es el teleférico Que estaba mostrando El anterior Es un teleférico Que se construye En México En Chihuahua Y es espectacular El siguiente Era En Bolivia Se construye El teleférico Y en Bolivia Es el teleférico De pasajeros Más largo Del planeta No me ocurre Más unos 10 kilómetros Une la localidad Del Alto Donde está El aeropuerto De La Paz Con el centro De La Paz He tenido oportunidad De subir Este teleférico Es una maravilla Mi querido Estamos En Perú Estamos absolutamente Deficitarios El único teleférico Que ha construido Perú Es el de Cuelas Entonces Y para Casi exclusivamente Transportes Para el uso turístico Ahora ¿Hay proyectos En marchas En el momento Respecto a teleféricos En el Perú David? Sí, mira Eso es importante Notar El Perú Tiene la geografía Para la Andino-Amazonía Y que es una parte Muy, muy Digamos Vulnerable Y que tenemos Que trabajar Con pinzas Su integración La integración Territorial En la Andino-Amazonía Vamos pues Desde niveles De 4.000 metros Casi 4.000 metros En las alturas Entre San Martín Y La Libertad Dentro del departamento De San Martín Hasta el Llano Amazónico Que estamos A 300 metros Sobre el nivel del mar Para la zona De Papua Playa Y estamos hablando Del Guayaga En medio De esta variabilidad Digamos Altitudinal De la geografía Andino-Amazonía Insistimos En hacer Carreteras En algunos sitios Muy inaccesibles Y con el impacto Ambiental Extraordinariamente Negativo Cuando podríamos Hacer este tipo De transportes Que son Absolutamente Ya dije Muchísimo Más rentables Son de Baquísimo Costo Costo Monetario Costo Financiero Y son De casi Nulo Costo Ambiental Del impacto Ambiental Entonces Allí teníamos Que hacer proyectos Pero orientados Más al tema Turístico Y para Contestar tu Pregunta Más o menos Tratando de afinar La precisión Mi querido José Tenía que decir Que San Martín Por ejemplo En su territorio De acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica Reforzada Por la Zonificación Forestal Camino A construir Un ordenamiento Territorial Al cual No llegamos Todavía Presenta De acuerdo El diagnóstico El 70% De su territorio Para conservación ¿Cómo Ponemos en valor Ese 70% Del territorio Para conservación Cuando en ese Territorio Para conservar Por ejemplo Entre otros Tenemos El Parque Nacional Río Aviseo Que es patrimonio Natural De la humanidad Que tiene un contenido Que es fantástico Con un paisaje Que son edénicos Y yo diría Que no debería El peruano Que pase A mejor vida Sin haber visitado Ese lugar Yo era terco De ir a verlo Y cuando he ido a verlo Me quedó maravillado Es una maravilla Entonces Pero está En medio de estribaciones Tiene una vulnerabilidad Si es que queremos Hacer carreteras Etcétera Podemos acercar Estos escenarios Que contienen Al Gran Pajatén Lo podríamos Acercar Mediante Teleféricos Y ahí Lo tenemos El proyecto Emblemático Aspirado Por nosotros El Gran Pajatén Que volveré A hablarlo nuevamente Pero también Está el proyecto Más cercano Que tenemos Aquí en San Martín Está el proyecto Al modo de calzada Para subir A un promontorio Que hay acá En medio del Valle De la Toma Que es un promontorio Maravilloso De pena que no No consignamos Ni imagen de esas Y para subir A la cima Y ver El valle En todo su esplendor Ese proyecto Hoy está en marcha Tiene un Un presupuesto De más o menos 60 millones de soles Para su construcción 60 millones de soles Pero que caería Un impacto En su primer año De ejecución De 190 mil Se incrementaría En 190 mil Los visitantes Al Alto Maíz Turistas Que nos dejarían Al año 70 millones de soles O sea En un primer año Si queremos hablar De cifras globales De costo-beneficio Ya tendríamos nosotros Una renta importante En toda la sociedad ¿No? Y eso iría creciendo Paulatinamente Ese es el teleférico Que está más pronto De ejecutarse El otro teleférico Es el teleférico De Aguachía Con Tarapoto Hay una cascada Muy bella En medio del Cerro Estaria de Conservación Regional Cerro Estalera Y que también Tenía un doble De impacto Que el que estaba Hablando del modo De calzada ¿No? Ahí estaríamos Teniendo ingresos Y con una inversión Similar O menor Entonces En realidad Los beneficios Ambientales Sociales Económicos Y para reducir brechas En nuestras poblaciones Serían inmenso Solo con esos proyectos Que están en marcha Luego tenemos El visionado El proyecto De ir De Zarapoto Al lago Sauce Que también Es otra maravilla Los números Ahí vuelan Revientan Las tapas De los números Y el proyecto Emblemático Más importante Es al Gran Pajatén Y vuelvo a subrayarlo El Gran Pajatén Está contenido En el Parque Nacional Río Viseo Que es un Tiene unos paisajes Extraordinarios Obviamente Que es un lugar De una Digamos Vulnerabilidad Impresionante Un contenido De biodiversidad Que tenemos que cuidar Y la única manera De ponerlo en valores A través del transporte Aéreo por cable Por ejemplo Podríamos acercar Esa maravilla Que usted lo ve ahí En la pantalla Que lo ven los televidentes Y que Eso se está destruyendo Cada día La naturaleza Lo está destrozando Cada día No se ha parado La naturaleza Las raíces Todo esta Digamos Este dinamismo Radicular En los bosques Van destrozando Estos Vesticios De la cultura Luía Chillao Más llamada Chayapoya Pero que se ha generalizado Esa malformación De la pronunciación En fin Y ahí tenemos Que podríamos generar Recursos Y desmachupizar El turismo En el Perú Mi querido José Mirándolo Por el lado Del turismo Y mirándolo Por el lado De la conservación Ambiental ¿Cuáles son Los beneficios Que tendría Ir construyendo Teleféricos En zona Amazonía David? Digamos Los beneficios Son cuantiosos Por todo lado ¿No? Primero Que Lo más importante Es que Generamos Bienestar Reducimos Las brechas Sustancial Y específicamente La pobreza ¿Verdad? Y cuando Reducimos La pobreza Ya Desmotivamos La presión A utilizar El territorio Deforestandolo Para actividades Agrícolas ¿No? Eso en primer término ¿Por qué? Porque hay Una dinámica Económica Y ahí no queremos Inventar la pólvora Mi querido José Nosotros queremos Guiarnos Por ejemplos Que existen En otros países Tú sabes que Costa Rica En 1980 Había depredado Solo en 20 años Desde 1960 En 1980 La mitad Más de la mitad De su territorio Se caeron Con 25% Del territorio Con cobertura forestal Ahí en 1980 Fue el punto de quiebre Dijeron ¿Qué hacemos? Y hasta ahí En ese momento Le habían estado En ese riquísimo Territorio De Costa Rica Territorio En términos ambientales Generales Ecológicos Le habían dado Énfasis Como siempre Equivocadamente A énfasis No digo Que habían desestimado O lo otro A las actividades Agropecuarias En ese momento Ellos se dan cuenta Que tienen que poner Énfasis En el turismo De naturaleza Y en segundo término Elevar La calidad Y acelerar La transferencia Tecnológica Para generar Mayor rentabilidad De las actividades Agropecuarias Por eso es que Tenemos el Instituto CATIE Ahí en Costa Rica Que es un ícono Un lugar referencial Para las formaciones Agronómicas Y forestales En Latinoamérica Entonces Ahí cambia la cosa Y hoy día Ya recuperaron Más del 60% De su cobertura forestal Es impresionante Entonces San Martín Todavía no llega A los niveles De forestación De Costa Rica Pero queremos Cambiar la mirada De desarrollo Estratégico Para San Martín Dándole incidencia Preponderancia A lo que acabas De decir A la promoción Del desarrollo De la actividad turística Y en segundo plano A las actividades Agropecuarias Tecnificándolas Elevando el nivel De conocimiento Ahí Y eso va a traer Como consecuencia Que podamos traer Bienestar a la gente Nuevamente Las pruebas al canto Por el lado David Por el lado De la empresa privada ¿Ves que hay interés? Absolut Absolutamente Sí Sí hay empresas No voy a decir los nombres Porque esto no es para hacer Los pulicherry De empresas Manejadoras De teleféricos En el mundo Importantísimas Dos Que están interesadas En invertir Pero el Estado Nuevamente Ahí a veces Es un paquidérmico Y va a paso de tortuga Y deberíamos estar Al ritmo De los inversionistas Privados ¿No? Y ahí teníamos Que tener Los gobiernos regionales Y locales Implementados Sus oficinas De promoción De la inversión privada Con profesionales De primer nivel ¿No? Acabamos de perder Un profesional De ese nivel En San Martín El ingeniero Julio Chumacero Que ahorita Dejó la oficina De promoción De la inversión privada En San Martín Y que en este caso La vida De los teleféricos ¿No? Así es mi querido José Muy bien Como siempre Mi estimado David Yo te agradezco La amabilidad De haber compartido Estas reflexiones Amazónicas Son un tema De interés ¿No? Sobre todo Un tema Que se convierte En una alternativa ¿No? Primero para la conectividad Para el desarrollo Y la sostenibilidad Y además Las experiencias Que tú las narras Tú eres un ciudadano Del mundo Y nos has narrado Con mucha precisión El impacto Que tienen En los teleféricos En varios lugares El impacto Turístico El impacto Para la capacidad De movilización Pero también El impacto Que puede tener En el tema De conectividad ¿No? Que evitaríamos Lo que muchas veces En el Perú Es un problema ¿No? El sistema Del transporte Yo te agradezco Como siempre Mi estimado David No sé si tengas Algo que agregar Por favor Siempre es un peligro Esta sugestión Sí La verdad Que no Tendríamos que Reflexionar Y a nivel A niveles regionales O sea Subnacionales Tenemos que mirar Esta alternativa Desde Puno Hasta Piura ¿No? Porque La geografía Del Perú Es terrible Es muy complicada Y tenemos que Abaratar los costos Y ser más eficientes En la gestión Del territorio Y de la La conectividad Que podemos Producir No somos Por ejemplo También tuneleros ¿No? Esa es otra deficiencia Que tenemos acá Cuando poníamos Ahora los costos Y menos aún En el tema De Teleférico Estamos atratadísimo En Lima Recién van a hacer El teleférico El Proyecto Z Y lo van a hacer Mira que es inversión privada Lo van a ejecutar En un año Apenas Creo que solamente Un par de detallitos Ahí de propiedades Están salvando Y ese teleférico Este año Se termina de construir En Lima Es increíble La velocidad La velocidad De construcción También De estos medios De comunicación E integración Es fantástica Un abrazo Mi querido José Gracias por esta oportunidad Gracias a ti Conversamos con David Landa Geniero ecologista Integrante del colectivo Pollo Bamba 500 años En nuestra Habitual secuencia Reflexiones Amazónicas Reflexiones Amazónicas Con David Landa